Hace un tiempo hice un vídeo de cómo actualizar la BIOS de tu PC Para esa gente que tiene el problema gigante de que cuando encienden su ordenador recién montado No funciona Y desde ese día ha sido una constante llegada de mensajes diciendo No enciende, sigue sin encender, ¿qué me pasa? Y siempre hay que buscar la solución para ese problema que tienes Entonces me he dicho, para, para, para Porque más de 300 comentarios con gente que tiene problemas en los ordenadores Aparte de actualizar la BIOS Esto tenemos que solucionarlo Así que hoy vamos a hablar de las memorias RAM Sí, son unas cosas muy bonitas, muy pequeñas y que parece que son muy fáciles de montar Y lo son Pero cometemos muchos errores a la hora de montarlas El primer error que puedes cometer Si tu placa base tiene solamente dos slots para memoria RAM No tienes error ninguno Siempre y cuando tengas dos módulos de memoria RAM Porque van conectados en esos dos slots No tienes problema Pero, ¿qué pasa si tienes cuatro slots de memoria RAM? Pues aquí empiezan los pequeñitos problemas Porque tu inercia dice Oh, en el primero y en el segundo los conecto Pues no Vale, pues los conecto en el primero y en el último Mmm, no Y el primero y el tercero Mmm, no Entonces, ¿cómo tengo que hacerlo? Pues lo primero Vas a tu manual En tu manual te va a poner cuáles son los primeros slots que tienes que utilizar para conectar tu memoria RAM Y cuál suele ser la cosa más habitual a la hora de montar las memorias RAM Pues que si solo tienes dos módulos vayan en el segundo y en el cuarto Si, tu placa base al encender el ordenador lo primero que va a hacer va a ser buscar si tiene una CPU Y lo segundo que va a hacer va a ser buscar si tiene una memoria RAM en el slot número 2 Si, lo primero que va a hacer va a ser si en el slot número 2 hay una memoria RAM Y si no la hay No te va a encender porque va a decir que no hay memoria RAM Aunque las tengas conectadas en los otros slots Porque tiene que ir normalmente Mírate tu manual Tiene que ir ahí En el 2 y en el 4 Y hay otro problema también Muy común a la hora de montar la memoria RAM Y para ese os voy a coger una placa base para enseñaros Cómo tiene que ir todo bien montadito Esperad, esperad, no os vayáis Voy a poneros un poquito de música De esta de cuando llamas a una compañía telefónica O cuando llamas a alguien y te ponen en espera Para que no os aburráis Vamos a poner un poquito de esta música Eh, sin copyright, eh No me vayáis a joribar aquí el vídeo, por favor Pues aquí tenemos nuestra maravillosa placa base Vamos a ponerla por este lado mejor Así, para que la podáis ver bien Vamos a ver Aquí tenemos los 4 slots de memoria RAM ¿Y qué me refiero yo con que tienen que ir conectadas en el segundo y en el cuarto? Muy bien, pues empezando desde la CPU Tienen que ir en el segundo y en el cuarto Normalmente tienen que ir ahí Esos son los huecos en los que tiene que ir vuestra memoria RAM Si solo tenéis dos slots de memoria Y el otro problema más común Espera, porque me voy a coger una memoria RAM Para enseñaros como hay que hacerlo Memoria RAM, muy buenas Nosotros si cogemos nuestra memoria RAM Y la ponemos en nuestro segundo slot La ajustamos aquí al sitio Y escuchad Escuchad el ruidito que tiene que hacer cuando la pongáis Mirad ¿Lo habéis visto? ¿Os lo vuelvo a repetir? Mirad, mirad ¿Eh? ¿Eh? Mira, mira, mira ¿Ves? Si te fijas, esta pestañita Mira cómo baja ¿Has visto cómo baja ella solita? Sin hacerle nada Tenga Tengamos en cuenta, por favor Que la memoria RAM No es de plastilina ¿Vale? Podemos hacer fuerza Cuidado No es un ladrillo No vayáis ahí con el martillo Que yo os conozco Y sé que vais a darle un martillazo O a darle un cabezazo Para poder meter la memoria RAM Y así no va la cosa ¿Vale? Pero Si Podéis hacer un poquito de fuerza Y os tiene que hacer ese click ¿Vale? Y hacerlo en los dos lados Ajustarlo bien en los dos lados No lo hagáis solo en el de arriba O solo en el de abajo Recordad siempre El ruidito Ese ruidito Así que chicos Si este vídeo os ha servido Para que ya definitivamente Acabéis de montar vuestro ordenador Recuerda Que aquí Te puedes suscribir Aquí En este En esta carita En esta carita Suscríbete Para estar al tanto De todas las noticias Y si algún día te muestro A los gatos Y aquí Te voy a contar Más cosas Sobre este mundo gamer Hasta pronto chicos Chao ¿Vale?